Los resultados completos del béisbol de las grandes ligas en post temporada. Los Azulejos de Toronto se llevaron un insólito juego 5 para pasar a la serie de campeonato de la Liga Americana. José Bautista pegó un descomunal cuadrangular de tres carreras para darle la ventaja a los Azulejos de Toronto. José Bautista se encargó de hacer innecesaria una protesta con el honrón más impactante de los Azulejos de Toronto desde el histórico batazo de Joe Carter. Toronto avanzó por primera vez a la serie de campeonato de la Liga Americana desde aquel honrón de Joe Carter que sentenció la conquista de la serie mundial de 1993. 1993 lo lograron cuando el dominicano José Bautista sacudió un monumental honrón de tres carreras que le permitió recuperarse de una de las jugadas más extrañas en la historia de los playoff. José Bautista imponiéndose ayer 6 a 3 a Texas en el duelo decisivo de la serie divisional. Deportes. Dijo Bautista es el juego más emocionante que he disputado. Deportes. Actuación de los dominicanos en el juego que Toronto 6-Texas 3. José Bautista de 4-2 y empujó 4. Héroe del partido batió 2-73. Edwin encarnación de 2-2. Dos bases por bolas no dio out. Está bateando 3-33. Deportes. Johnny Cueto estaba insoportable en el día de ayer. 19 retirado en forma consecutiva y mandó a los Reales de Kansas City a la serie de campeonato en la Liga Americana. Deportes. En la apertura más emocionante de su carrera, Johnny Cueto lanzó una joya de picheo para que los Reales de Kansas City derrotaran ayer 7 a 2 a los Astros de Houston y repetir en la serie de campeonato de la Liga Americana. Cueto, 1 ganado, 0 perdidos, toleró 2 hits. Un sencillo de Evan Gettys que fue seguido por un honrón de Luis Balbuena en el segundo inning antes de retirar a los últimos 19 bateadores que enfrentó. Poncho a 8 sin conceder boletos. Deportes. Johnny Cueto le dedicó su triunfo al pueblo dominicano y a su papá y a su mamá. Deportes. El viernes se enfrenta Toronto y Kansas City a las 7 y 30. El juego de hoy. Los Mechs frente a los Doyers de Los Ángeles a las 8 de la noche. De Gron, 14 ganados, 8 perdidos. Frente a Greinke, 19 ganados, 3 perdidos en un duelo. Sálvase quien pueda. El que perdió se va para su casa. Los Deportes, José Manuel Canalda. En YouTube, José Canalda. Hasta mañana, si Dios quiere.